Una visita hecha el pasado mes de diciembre al hospital por el Superintendente Nacional de Salud, Ulaí Beltrán López, permitió evidenciar logros como la habilitación de 20 nuevas subespecialidades y la rehabilitación de los servicios que se encontraban cerrados como el Banco de Sangre, el programa Canguro Ambulatorio Hospitalario, la UCI Pediátrica y la UCI Neonatal, el Servicio de Tomografía y la Unidad de Infectología. Y el presidente ha dispuesto que durante su gobierno no se liquidarían hospitales públicos. La primera actuación es no liquidar hospitales públicos, sino generar todas las actuaciones que permitan el rescate de ellos. Son un patrimonio social que debemos preservar, proteger, consolidar y ayudar a su recuperación. Hemos generado una serie de acciones que permiten el beneficio de la red, tanto pública como privada, de hospitales que prestan servicios de salud en Colombia. Inicialmente hemos definido unas medidas relacionadas con intervenir territorialmente las diferentes zonas del país para llevar presencia funcional de la superintendencia y dentro de ella la revisión, acompañamiento dentro de los componentes inspectivos, vigilantes y de control al sector prestador de servicios de salud. Hemos generado jornadas de conciliación que permitan, de tal manera que un proveedor de servicios, un prestador de servicios, en el caso de los hospitales, pueda generar acercamiento con quienes les deben. De esa misma manera hemos generado algunas medidas de protección de recursos en algunos hospitales y le hemos designado acompañamiento de vigilancia especial con la figura de los controlores. Pero también, dentro de ese propósito, estamos generando un escenario de recuperación institucional a aquellos hospitales que manejen riesgo financiero alto a través de la gestión de la superintendencia delegada para prestación de servicios de salud. Con el mejoramiento alcanzado por el hospital, tanto en la parte de prestación de servicios como en los escenarios administrativos financieros y jurídicos, demuestra que en el gobierno del cambio los hospitales públicos intervenidos por la super salud no se liquidan, sino que se fortalecen y se recuperan. Dentro de los principales logros, tenemos nosotros el incremento en la producción quirúrgica en un 170%, en la consulta ambulatoria en un 70%, en imágenes y apoyo diagnóstico en un 106%. Al momento de la intervención, el hospital facturaba alrededor de 1.800 millones de pesos mensuales. Hoy en día factura al promedio más de 8.500 millones de pesos, lo que ha permitido el pago con oportunidad a todos nuestros trabajadores y contratistas del hospital durante el periodo de la intervención. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.